buenos días mis seguidores del canal de youtube dios me los bendiga que invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de todos los temas de interés y segmentos que nosotros tenemos en este canal de responsabilidad social queremos agradecer a la promotora ff property que nos ha cedido amigablemente este espacio para hacer esta grabación el día de hoy queremos entrevistar a la ingeniera carlis ramos gerente general de la empresa your little pau que nos hablará un poco de qué es esta empresa y que va a traer a la comunidad y entiende a esa comunidad todo lo que tenga que ver con los animalitos entonces iniciamos la entrevista con la ingeniera carlis ramos ingeniera queremos que en los más de 28 países tanto en panamá como en diferentes partes nos hable sobre este proyecto un proyecto que a nosotros nos ha contagiado por eso hemos hecho una alianza que es your little pau y de dónde nace esa iniciativa de hacer donaciones y de la parte novedosa que usted nos explique bueno muchísimas gracias licenciado por la invitación y por la gran alianza que estamos desarrollando en conjunto en este momento para la comunidad de mascotas y gracias a todos los seguidores que en este caso nos están viendo bueno your little pau nace de la idea de ayudar a la comunidad de mascotas sabemos que hay muchos grupos de rescate y muchos animalitos en este caso abandonados y que tienen muchísimas necesidades por lo que un día de hecho yo estaba en instagram viendo cositas de animales también y me di cuenta de que había muchos muchas personas que estaban buscando a sus mascotas porque se les habían perdido y esto ahora bien hay dispositivos y cosas que existen ahorita ok que es para para rastrear los animales chip y este tipo de cosas pero son cosas bastante costosas la idea se va uniendo entre ayudar al que tiene una mascota y ayudar a los animalitos que necesitan un hogar y necesitan alimentos como nosotros pensamos inicialmente entonces en un producto que pudiera ayudar a las personas a encontrar su mascota con mediante una plaquita con código qr y porque y cuál es la diferencia del código qr y una plaquita con código qr a una plaquita normal que tenga un número de teléfono cuando nosotros te damos una plaquita para tu peludo colocamos un mensaje en la parte de atrás que dice si me perdí tengo un mensaje para ti y lo que estamos haciendo en ese momento es incentivando la curiosidad de la persona a escanear ese código porque dice si me perdí tengo un mensaje para ti escanea me ok esta persona que se consiguió la mascota es más probable que escanea este código y qué va a pasar lo va a dirigir a una web personalizada para esa ese peludito gato o perro ok en el que va a conseguir un mensaje emotivo en el que el animalito le está hablando a esa persona pidiéndole que por favor lo regrese a su casa en donde la persona puede ofrecer una recompensa o puede decir si su animalito tiene alguna condición médica también por lo que ayudaría muchísimo más a regresar el al animalito a su hogar entonces qué pasa en la página de guirio nosotros colocamos un segmento de adopción y apadrinamiento precisamente para ayudar a los grupos de rescate pero hay que estar conscientes de que muchas personas aún cuando quieren donar no lo hacen por uno u otro motivo entonces como unimos ambas causas dijimos bueno vamos a dar en este caso a la persona que tiene un animalito un peludito algo que le pueda ayudar en este caso ok y al mismo tiempo cuando esta persona adquiere uno de estos productos está donando a los grupos de rescate nosotros lo que hacemos es que de todas las ventas que generamos al mes y se lo la ganancia de estas ventas se las donamos a los grupos de rescate y somos un equipo que estamos unidos precisamente para combatir este tipo de causas ahora bien estamos entrando en el tema de lo que es la protección a los animales y el tema legal precisamente por todos los casos que han explotado últimamente de maltrato animal en general usted menciona las plaquitas que esto creo que ha sido un crecimiento de su comunidad a mí me asombra y le quiero ser sincero porque una de las cosas que yo me ofrecí en nuestra empresa guerrero y guerrero group en la parte legal es por el crecimiento enorme que ha tenido en tan corto tiempo la ley 133 de protección de los animales dice que el dueño de una mascota tiene que tener al día en su tarjeta de vacunación se podrá poner en la plaquita esa información de modo tal que si hay alguna autoridad del municipio y le diga a la persona dónde está la la tarjeta de vacuna se podrá poner en esa como mencioné la la página web del peludito es completamente personalizado y en este caso el papá o la mamá puede solicitar colocar lo que él guste en este caso si él quiere colocar una copia en una foto a color de la tarjeta de vacuna para tenerla en ese momento a la mano y no en físico bien puede colocarla es solicitar colocarla en la página donde podemos ubicarla usted me manifestó en el día de hoy que tiene este sábado en una actividad y háblenme un poco de julie del pago con las asociaciones de rescate animal de ayuda a los animales y cuál es el enlace porque usted la presencia de julie del pago en estas ferias de animales ok qué pasa nosotros generamos ventas mensuales de nuestras redes sociales y la comunidad crece muchísimo precisamente porque tienen algo bonito para su mascota algo que los puede ayudar aparte de ser bonito también y en este caso contribuyen con las donaciones a los grupos pero lo que nosotros queremos realmente es que la comunidad crezca muchísimo más porque mientras más crece más donaciones podemos tener y cuál es nuestro nuevo plan nuestro plan es ligarnos a los grupos de rescate en este caso a los a las ferias de adopción y esterilización que ellos realizan llevar nuestros productos y en este caso toda la ganancia que se genera por cada grupo en esa feria es para ese grupo por ejemplo nosotros tenemos un fin de semana una feria con un grupo de rescate ellos organizan esa feria ok ellos la organizan ellos planifican todos nos invitan a nosotros para llevar los productos a que se vendan ese día y la donación que se recoge de ese día es para ese grupo independientemente de la donación que ya nosotros hacemos al mes actualmente nosotros apenas tenemos un mes en redes sociales con el proyecto y tenemos cuatro grupos a los que estamos ayudando y aparte de eso estamos planificando también lo de la lo de la feria este fin de semana por ejemplo vamos a estar en una feria de un bazar de mascotas y bueno vamos a tener todos los productos también para que las personas vayan conociendo cada vez más lo que nosotros estamos haciendo donde yo vi que usted me mencionó que tiene una página web y una un instagram quiero que a todas aquellas personas de nuestro canal de responsabilidad social que aman a las mascotas donde ubicarlo tanto en su página web como en el instagram si nosotros tenemos todas nuestras redes sociales tanto en instagram facebook youtube y tiktok como arroba yolero pao y la página web es exactamente la misma triple w yolero pao puntocom que le puede decir ingeniera a todas aquellas personas amantes de los animales en relación a esta alianza que hemos hecho nosotros hemos visto en redes sociales en los noticieros de personas maltratando los animales vemos de perros encadenados con una suaga muy corta que le dice a toda aquella comunidad que nos ven tanto en sus redes sociales como en este canal de responsabilidad social relacionado al maltrato animal bueno nosotros de hecho estamos muy agradecidos con la alianza que estamos haciendo con en este caso con su equipo precisamente porque en este momento existe muchísimo desconocimiento ante lo que vendría siendo el maltrato animal también se desconoce muchísimo cómo proceder de hecho he visto casos de instagram de de grupos que han cerrado por denunciar a personas en sus redes sociales por el maltrato animal lo que pasa es que no saben y no realmente no conocen la parte legal y no saben qué pueden y no pueden hacer por lo que la alianza que nosotros estamos haciendo con ustedes será de una gran ayuda para la comunidad los no los mantendrá informados y podrán saber exactamente qué hacer ante una situación como esta saber cuándo es un maltrato animal porque a veces las personas ni siquiera están conscientes que están en este caso viendo un maltrato o el dueño de la mascota está realizando un maltrato y piensa que es algo normal lo que está haciendo entonces lo que yo le digo a la comunidad es que los vídeos y toda la parte informativa que nosotros vamos a ir elaborando juntos la compartan realmente inviten a sus a sus amigos a sus vecinos a sus familiares a ver esta información para que todos estén actualizados y claros en lo que se en lo que se tiene que hacer ante lo que es el maltrato animal para nosotros fabulosa ingeniera de que la parte loable que tiene su empresa yuride el pago de hacer donaciones nosotros como abogados que estamos apoyando la empresa yuride el pago todas aquellas personas que nos ven que tengan una consulta la ingeniera carliz dijo algo bien importante a muchas personas le cierran el instagram porque puso un comentario relacionado a un maltratador de animales el trabajo de nosotros como abogados litigantes de que hemos hecho la alianza con yuride el pago es toda la asesoría gratuita y que entiéndase asesoría desde decirle a usted cómo presentar la denuncia ante los jueces de justicia comunitaria la fiscalía nosotros estaremos presto para ayudarlos y como últimas palabras ingeniera que le puede decir a todas las personas relacionado a su empresa yuride el pago porque adquirir su servicio en las últimas palabras listo bueno más que más que un proyecto más que un producto más que unas redes sociales lo que queremos es ayudar y sé que todo aquel que tiene una mascota ama a su animal y puede entender también el sufrimiento que éste puede pasar si está lejos de casa o el sufrimiento de los animalitos que están en la calle necesitan donaciones por lo que yo los invito en este caso a que visiten también nuestras redes sociales se conviertan en miembros activos de la comunidad y esto es muy fácil para convertirse en miembro activo de la comunidad sencillamente adquirir un producto de la comunidad porque de granito en granito vamos a ir haciendo la diferencia vamos creciendo y vamos a poder hacer un cambio en conjunto pronto prontamente desde él las desde las instalaciones del edificio de la empresa efe property queremos darle las gracias a la ingeniera carly ramos por este excelente proyecto nosotros lo decimos en nuestras redes sociales vamos a apoyar a aquellos que no tienen voces entiéndase los animales de cualquier maltrato animal y queremos extender la invitación a todas aquellas personas que nos ven en este en este vídeo de en el edificio regalia que adquieran los servicios de your little pago porque adquiriendo los servicios yurri del pago usted está ayudando a aquellos pequeños aquellos animales que no tienen voz para que tengan ayuda ya sea en rescate animal en atenciones veterinarias razón por la cual este exhortamos una vez más a que sigan las redes sociales una vez más queremos decirle dios los bendiga síganos en nuestro canal de responsabilidad social activen la campana y bueno le damos nuevamente las gracias a la ingeniera carly ramos por estar en el segmento de your little pago y quiero decir algo en el día de hoy decidimos que la ingeniera carly ramos tendrá un segmento de este dentro de este canal que se llamará your little pago y hablará de todos los proyectos de esta novedosa empresa dios me los bendiga y